La región administrativa de planificación RAP Eje Cafetero propone el desarrollo de un proyecto para el fortalecimiento de la mujer cafetera, para implementar de esta manera una ruta de gestión para la actualización, aprobación y ejecución del proyecto. Además, un momento oportuno dadas las dificultades por el COVID-19. Uno de ellos, el acceso al trabajo por parte de la mujer rural de Eje Cafetero. Este proyecto tiene incidencia en 51 municipios que hacen parte del paisaje cultural cafetero y pretende ofrecer alternativas de trabajo o involucra una población de 11.000 mujeres que están en este momento trabajando en la producción cafetera de la región. El proyecto tiene seis componentes estratégicos de educación, equidad de género, generación de ingresos, mejoramiento de habitabilidad y de servicios ambientales. El proyecto estima un presupuesto de 39.350 millones de pesos, cuyas fuentes de financiación serían 31.480 millones a través del Sistema General de Regalías y los 7.870 millones restantes, aportes de las gobernaciones y los comités cafeteros. Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Sistema de Información Cafetera SICA 2019, la zona de paisaje cultural cafetero colombiano en los departamentos de Calda, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, tiene una población de 595.884 personas, de las cuales el 75% viven en la zona urbana, 445.000 personas, el 25% en la zona rural del paisaje cultural cafetero colombiano, 150.877. La proyección de población de mujeres cafeteras en la zona del paisaje cultural cafetero es de 76.947, de las cuales el 32%, o sea el 10.933, son propietarias de las fincas.